Esto no es radio por 99. Iniciamos este lunes recordando a un suceso que se relató aquí hace varios meses, un año y pico, donde la frase que acuñábamos en ese momento era la de que todo hombre es valiente mientras a un cobarde le dé la gana. Y también recatamos la frase que estaba inscrita en el lugar de los hechos de que decía que Dios no dejaría inocente a ningún culpable. Es la historia de Román Daniel Guerrero, quien era mejor conocido como el lebanista, un hombre trabajador que tenía varias cualidades. Le decía yo a Juan Carlos Alvaro que todo está calculado en la vida, ya que las cualidades de este hombre, aparte de ser carpintero, era cazador y era apicultor. Ser apicultor tiene una connotación interesante, ya que las abejas como insectos detectan las feromonas del miedo. Cuando las abejas detectan el miedo, es que te atacan. Solo un hombre sin miedo puede ser un buen apicultor. Este hombre, según relataban sus allegados, estaba teniendo una zozobra por parte de unos jóvenes de su comunidad, que no solo robaron indumentaria, es decir, maquinarias de su taller, también de su apiario y de su finca. Incluso le incendiaron cosas. Y ya le estaba cansado de denunciar estas acciones a las autoridades. Y incluso publicó un video diciendo que esto iba a llegar a un fin, de que se iba a armar una guerra. Y efectivamente, esa guerra sucedió. Román Danielito, como le decían algunos, agredió a dos de estos muchachos. Un tercero, se dice que fue a mediar, que es el llamado Gamalier, que era vecino de él. Fue a mediar, a decirle a Román que no siguiera disparando, pero le disparó en la cabeza. Luego, se acercó una patrulla, donde un teniente, Román despojó al teniente de su arma y lo secuestró, junto con una señora que estaba también en el taller, que quedó como rehen ahí. Hasta que tuvo que ir una unidad SWAT. A terminar con este hecho que duró quizás siete horas. Siete horas cuando se dice que Román decidió negociar con ellos y entregarse, pero fue ultimado a balazos. Román pasó a ser de una tragedia a un ícono de la cultura popular dominicana en estos días, porque se convirtió en esa figura típica del hombre que tiene que tomar las justicias por sus manos, ya que las autoridades no atienden a sus súplicas. Y las redes sociales mostraron hace unos días el fruto de cómo se ha llevado Román a la cultura popular, y es gracias a un tatuaje que se hizo nuestro amigo Camilo Ríos Vulcal, que está hoy con nosotros. Hola, Camilo. Buenos días, Dios lo bendiga a todos. Acércate al micrófono, Camilo, porfa. ¿Cómo te amaneces? Poderoso. ¿Y qué te motivó a ti a hacer ese tatuaje, Camilo? La pregunta sería, ¿por qué no sentirse motivado a hacerse un tatuaje como tal? Dada la descripción del amado, creo que alguien que se merece un tatuaje. Camilo, yo no te conocía, honestamente, hasta que me enviaron el video a uno de los grupos de trabajo, y te vi llegar repartiendo bendiciones y con un lenguaje religioso, amado y todo lo demás. ¿Cómo una persona con ese perfil, con esa inclinación, con esa creencia, con esa forma de pensar, se tatúa a alguien cuya acción ha sido violenta? ¿Por qué? ¿Dónde se juntan estas dos formas de pensar? O la acción divina, lo religioso, la creencia, la acción de violencia de un señor en la mente de una misma persona. Es una excelente pregunta y una excelente observación. ¿Y que lo mío es el periodista? Mire, amado, realmente la historia de Levanita nos enseña bastantes cosas, una historia con muchísimas enseñanzas, y una de ellas es precisamente no tomar la justicia por sus manos. Aunque es comprensible que debido a la impotencia y que la justicia no hiciera su trabajo, porque hay que recordar que Levanita agotó todos los medios, antes de tomar esa fatal decisión, antes de pulsar el botón nuclear, él puso querella, él me dio con los familiares, y lamentablemente perdió la paciencia y cometió un error que pagó con su vida y con la vida de una persona inocente. Cuando hablamos de Levanita, lo primero que tenemos que decir es que realmente lo que hizo no fue la mejor decisión y de hecho fue un error, pero se entiende, se entiende por qué lo hizo. Y fíjate que Levanita también era creyente, según me cuentan sus familiares, y según cuentan todas las personas, que él, a pesar de ser una persona creyente, que incluso fuera de su taller de la evanitería decía este versículo que dice que prepárense que Jehová no tomara por inocente al culpable. Entonces, creo que me lo hago, porque bueno, a pesar de lo terrible que fue lo que sucedió, él demostró también, o sea, fue un acto digno de una película lo que pasó. Por lo grandioso. O sea, fue una hazaña, fue algo muy difícil, o sea, es algo que parece un Rambo, un John Wick, entonces imagínate, él, él, o sea, luego de agotar todos los medios que él decide atrincherarse durante siete horas, él demuestra con eso que la policía no únicamente es incompetente a la hora de resolver los problemas del ciudadano, sino que también a la hora de enfrentar situaciones de riesgo, en la cual tiene que neutralizar a una persona que está en semejante estado de violencia. Señalar que en ese acontecimiento, el evanista también hirió a cuatro policías. Camilo, tú eres un muchacho que educa con la cultura, a través de la música. Tiene la escuelita en el Conde, de donde ha sacado de la calle a varios niños y lo has convertido en músico. La música es sensibilidad, la música es arte. ¿Cómo una persona que tiene el arte como bandera de educar, se tatúa a una persona que independientemente de las circunstancias fue un criminal? Sí, claro. Bueno, imagínate, en mi vida prácticamente todo está regido por la ironía, las paradojas. Es una persona que constantemente está contrastado en muchísimos aspectos. Y yo reconozco, claro que es un criminal, reconozco que fue un error. Todo eso es lo primero que yo menciono a la hora de hablar de lebanista. Ahora bien, vuelvo y repito que él fue llevado a una situación de desesperación por la impotencia de que las autoridades no resolvían su problema y él decide tomar el error de tomar la justicia por sus manos y lo hace de una manera que realmente es digna de una película. O sea, él dice, la familia me dice a mí que realmente fueron incluso más policías. Él dice que herió cinco y que mataron ocho. También fue una persona inocente que la misma familia no sabe porque él lo mató. El amigo que al principio se acercó a él, creyendo que él no le dispararía por la confianza que había entre ambos. Pero tú lo conociste en vida, alebanista. No, pero conozco a su hijo. Hablo mucho con él. Me ha contado varios detalles. Camilo, por lo que te he oído hablar hasta ahora, ¿hiciste un homenaje alebanista o una protesta contra la policía con este tatuaje? Eso depende con el cristal que se mire. Eso depende de la interpretación. Porque el arte de hacer algo tan subjetivo, eso depende de qué le puede interpretar cualquiera. Yo creo en todo y en nada al mismo tiempo, porque en la infinidad del universo todo es posible. Al ser todo relativo, puedo decir que podría ser una crítica a la policía nacional, podría ser un homenaje a pensar en no tomar la justicia por sus manos, podría verse como un homenaje a una representación, una crítica, o contar una historia trágica de algo que se pudo haber evitado y no se evitó por la negligencia de nuestras autoridades y de los familiares, de la gente del barrio y todo el mundo. Porque hace tiempo que se venía dando esta situación y se venía advirtiendo y constantemente el evanista no se le prestaba la atención. Cuéntame un poquito, tú conociste a su hijo, ¿verdad? Conoce. Luego del tatuaje, sí, incluso cuando él vio el tatuaje él hasta lloró. ¿Y qué te dice el hijo que, obviamente, que conoce a su padre, que sabe un poco más de la realidad que todos nosotros? Bueno. ¿Qué te comentó él? Él me dice, lo primero que él me dice que hay que, que, bueno, ellos, lo que él mató, ellos no les robaron. Lo que lo molestaban, ellos nunca les robaron. O sea, todo lo que pasó en el apiario de él, que les robaban. Que le quemaron las abejas. O sea, todo ese vandalismo, ellos dicen que no fueron ellos, que fueron otras personas que nunca deben saber quiénes fueron. Lo que él mató eran personas que lo tenían en zozobra, frente a su taller, insultándolo, faltándole respeto, retándolo, amenazándolo. O sea, decía que... Y él, al ser una persona tranquila, de principio, era una persona correcta, honrada, respetada. Imagínese, tú entrar con esos términos ante una persona que es decente, o sea, es como dice el amado, que el valiente es valiente hasta que un cobarde quiera. ¿Entienden? De lo que está tranquilo, se deja tranquilo. Y el banista le decía, mis hijos, le cito textualmente al hijo del banista, mis hijos, déjenme tranquilo, mis hijos, déjenme quieto, que al hombre de trabajo se repeta. Yo estoy tranquilo, no me moleten más, por favor, váyanse a fumar su marido por ahí, pongan su música lejos. Mira, yo hasta le doy cuarto para que usted vaya a la compre, pero no lo hagan aquí, por favor, que yo tengo aquí la familia mía, los hijos, ¿tú entiendes? Y... No, esto va a terminar en tragedia, por favor. Hasta que un día, explotó y entró en una demencia temporal. Exacto. Y él dijo, oigan, porque ellos le empezaron a amenazarlo, a ver, álmate, que usted no diga copeta, ve, búscala. Exactamente, le decía que buscará copeta. Entonces él, ah, no, váyanse ustedes, y arrepiéntanse, porque hoy van a morir. Preparen el pellejo, cito textualmente, Alejo Levanita, y fue, y se armó, pero imagínese, él dice, ellos me dicen también, aparte de que él tomó rehén a un teniente, a un policía, le quitó armas, y él tenía su escopeta con un montón de cartuchos, él también, al ser buzo, se puso una máscara de buceo para poder sobrevivir a los gases lacrimógenos. Recordemos que duró siete horas, a trincherado. Entonces él pone la máscara de buceo, y ahí él logra superar esa situación bélica. Entonces, Amado. Hay que calcular que él, es decir, él estaba preparado exactamente para el momento, porque él era cinturón negro. Él preparó ese escenario. Y también demuestra a la vez. También se había artes marciales de la forma en la que le quitó las armas al teniente. Él me dice que no tenía. Demuestra a la vez, demuestra a la vez la vulnerabilidad de nuestra policía. No tenía entrenamiento militar, te dice el líder. No tenía entrenamiento militar. Eso es lo que dicen. Él me dice que no tenía entrenamiento militar. No solo tenía entrenamiento de artes marciales. otra cosa que es importante, que es lo más importante, que también el evanista se entregó exhausto. Se entregó. Él soltó las armas y se entregó cansado. Pero ya había matado dos. No, ya había matado dos, pero según dicen las familias, fueron diez. O fueron ocho policías y dos personas más. ¿Qué mató? Sí. Entonces, él se entrega con la mano en la cabeza y me dice la familia que a él, como la orden era matarlo y los familiares intentaron mediar, porque ellos lo que me dicen, ven acá, él hace lo que hizo, Él aportó a los vecinos de él, a motoconcho, a quemado, le tiró a Gamaliel. entonces está bravo. Entonces la policía cuando va a buscarlo o lo va a buscarlo de una manera, claro, no, tiene, parece que fue, según él, fue una manera de decir que bastante agresiva que lo hizo a él también ensañarse todavía más con la policía, porque hay que recordar que como la policía no le resolvía, entonces ahora quieren venir ahora de qué resolver. Eso es lo que tiene en la mente. Entonces, eso es amado, por donde... A mí me sigue, me sigue resonando en la cabeza por qué homenajear a alguien que incluso no te arrepentiste cuando te enteraste que no fueron dos, sino que fueron diez que el mató. No te arrepentiste del tatuaje. Creo que estoy... No, no estoy, no estoy arrepentido de lo absoluto del tatuaje, un tatuaje que llevo con mucho placer, porque aquí representa varias cosas, una historia, no hay que estar de acuerdo con todo lo que pasó para rendir un homenaje o hacer una película o escribir un libro. ¿Lo estás haciendo? Pues depende con el cristal que se mire, usted podría entenderlo. que se estás escribiendo la película o el libro. O alguna canción. Ah, no, 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 no. No, las canciones de mi banda son más brutales, ese caso es muy suave. Camilo, recientemente, perdóname Jenny, por favor, recientemente tú viviste una situación de cáncer que te mantuvo al borde de la muerte. Y la sobrepasaste y entiendo que de ahí también viene para acá tu mayor predilección por las bendiciones, por Dios, porque te conozco hace un buen tiempo, te he seguido. Entonces, a mí me hace ruido que una persona que salvó su vida gracias a la misericordia de Dios que está orando, que está expandeciendo bendiciones donde llega, hoy esté homenajeando a alguien que decidió resolver su asunto mediante la violencia y matando gente. ¿Qué es realmente lo que tú quieres proyectar? Bueno, es importante eso que usted diga, eso del cáncer, que gracias al Señor ya tenemos cuatro años libres. Amén. Ya vamos para cinco, los cinco años, los cinco años una época muy importante para los pacientes oncológicos. Mire, Amado, yo ya he repetido lo mismo, eso que usted dijo y usted ya varias veces y le he respondido, le he dado varias respuestas. Entonces, me gustaría que usted refutase la cosa que yo he dicho o argumentara lo que yo, la respuesta que yo le he dado porque estamos lloviendo sobre mojado. le dije, vuelvo y repito qué fue lo que dije, al arte ser algo tan subjetivo puede tener diferentes interpretaciones. ¿Y tatuarse a un criminal es arte? Pero hay que ver, sí. Es arte, claro, porque estamos viendo que es algo que se realizó. Es bueno que usted mencione eso porque aquí tenemos al tatuador, al señor Mohamed, que es un gran artista plástico graduado de Bellas Artes, egresado, que tiene un currículum basto y tiene una especialidad haciendo realismo, o sea, un tatuaje de calidad. ¿Y de quién fue la decisión entonces, Camilo, tuya o del tatuador? Mi decisión, claro, fue yo que tomé, ese fue, ese es mi... La pregunta que responde a lo que te está cuestionando Hansel es, ¿tú lo consideras un delincuente, un criminal o un héroe? Pero ya varias veces les he dicho que es un criminal porque él mató a varias personas y tomó la justicia por su mano y lo primero que he dicho es que eso no es lo que se debe hacer, no se debe de tomar la justicia por su mano. Entonces, puede interpretarse porque todo es según con el cristal que se mire, la interpretación que usted le dé. Y si usted quiere, podemos interpretar el tatuaje como que no debemos de seguir ese ejemplo. Tú mismo tuviste una situación ahí mismo en el Parque Colón donde impartes tus clases con otro músico también, con un colega. ¿Eso finalmente se resolvió y alguna vez pensaste tú resolverlo bajo tus propios medios y que sea la violencia una vía de eso? No, jamás, jamás. No vamos a imitar a la lebanista en ese sentido. ¿No entiendes? Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa situación? Son dos vertientes diferentes. Son dos casos diferentes pero hay que verlo como dice Camilo, como arte. Pero a la vez hay un caso, un caso criminal. Tú como artista, ¿cómo ves? Yo lo vi como arte. Al principio cuando él se me acercó vi la cosa un poquito fuera de giro pero dije, no, espérate, aquí hay algo que hay que fijarlo en algo para que sea antecedente de un caso y no se vuelva a repetir. Perdón, ¿cuál es tu nombre completo? Mohamed el arte en sí mismo siempre tiene un mensaje ya sea por encargo o sea por inspiración particular el que pinta, el que escribe, el que compone, anda, quiere comunicar de hecho según mi propia apreciación el arte, el artista lo que necesita es eso expresarse, punto. En tu caso tú estás haciendo una obra que te pidieron hacer y pudiéramos entonces, ya que te involucra en el resultado de lo que Camilo llama una obra, tú, ¿qué mensajes le ves? Porque es mi pregunta desde el principio y que yo no me he sentido respondido. La misma pregunta de... Perfecto, entonces, yo quiero saber qué mensajes tú, o qué mensaje, varios o uno, que tú le ves a este tatuaje, a esta acción de que una persona decidiera impregnar en su cuerpo, imprimir en su cuerpo con tinta la acción de una persona que a lo más que llega es al símbolo del indignado, a esa imagen grandilocuente de una gran cantidad de dominicanos que no nos sentimos respondidos por un estado que desde mi punto de vista nos abandonó en muchos aspectos y sobre todo en la parte de la seguridad ciudadana. Nosotros estamos abandonados hace tiempo, ahora recientemente se nos brota la pus de la salud mental pero que también está vinculada al miedo que nos ha creado el hecho de que no tengamos instituciones que nos respondan. Entonces, en tu caso, ¿qué eres quien lo pintó? ¿Qué crees tú? ¿Cuál mensaje lleva? Dentro de tu elocuencia veo las tres... la misma pregunta tres veces. Sí, 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 yo la reiteré. Yo hablaba con Camilo sobre las artes en República Dominicana y decía que en el Ministerio de Cultura quitaron el arte salva a los pueblos y pusieron el escudo nacional. Él se dio cuenta... Solo la cultura puede salvar a los pueblos Pedro Enrique. Pedro Enrique. Solo la cultura puede salvar a los pueblos. Y yo vi ese y me quedé como un poco indignado pero el escudo ya lo conocemos pero la gente debe de saber que el arte salva a los pueblos. De la única manera y que se ha hecho voz de un caso que quedó en el momento fue así. A través del arte. A través del arte. Una pregunta. Normalmente cuando un tatuador hace una obra como esta queda dentro de tu catálogo dentro de tu portafolio ¿verdad? ¿Alguien más te lo ha solicitado? Sí, en TikTok al hacerse viral mucha gente me ha hablado y me ha dicho yo me lo quiero hacer pero yo como artista no se repite No, no se repite en los tatuadores. Eso lo hablaba con él. El artista no repite obras. Es de él. Yo puedo hacer al viso pero no así. Tiene que haber otra imagen. Con los tatuadores no me... Porque es lo que yo le digo antes de tatuarlo a él cuando él se me acercó con los dos elementos de las dos figuras que son al viso Héctor lo hemos dejado lo hemos dado de lado y yo le pregunté ¿por qué al viso? Cuando él me dijo lo que significaba hacerse al viso yo decía coño es verdad es una gloria nacional Es la otra pierna Vean que tú eres tú eres pentecostal o tú te estás burlando Depende con el cristal que se mire hermano ¿Tú te congregas en una iglesia pentecostal? A veces voy me gusta me encanta el histrionismo sobre todo que yo manifiesto pero realmente voy más a las bautistas porque me gusta saberle tú eres más Claro los domingos me congrebo en misión bíblica ahí con el pastor Joel Betancourt Amén Amén Tú sabes que hay una palabra que se ha repetido en múltiples ocasiones desde que inició esta entrevista y yo considero desde el punto de vista criminológico que está mal utilizado para mí el lebanista no fue un criminal no lo fue por una razón muy simple es que según el estudio criminológico un criminal es alguien que dedica su vida al crimen este señor lo único que hizo y mal hecho pero lo único que hizo fue responder en un momento que tal como lo decía Juan Carlos el estado lo había abandonado en múltiples ocasiones hay personajes de la historia que han sido redimidos precisamente porque han tomado el rol que el estado está supuesto a brindarte como uno de ellos por ejemplo es una figura de la cual se ha hecho hasta películas y se ha convertido hasta en un cuento un cuento heroico que es el de Robin Hood el que le robaba a los ricos para darle a los pobres ese era un criminal sin embargo él tomaba de los ricos para darle a los pobres en una analogía de bueno yo estoy haciendo lo que el estado no hace por otro lado tú tienes un héroe entre comillas y repito entre comillas más moderno que es Pablo Escobar una persona que a través del narcotráfico obtenía fondos pero para lograr el apoyo del pueblo el pueblo oprimido por su propia droga lo que hacía era darle a los pobres lo que el estado no le daba en el caso del urbanista no es ni Robin Hood ni es Pablo Escobar estamos hablando de una persona que en múltiples ocasiones llamó a la justicia y le pidió apoyo por un grupo de antisociales y delincuentes que estaban dañando su forma de vida su sustento de vida lo habían asaltado en múltiples ocasiones había ido a la policía la policía sabía quienes habían realizado estos asaltos o estos robos y nunca apresaba a los delincuentes sin embargo llegó un momento en el que él dijo no más porque este es el fruto de mi trabajo que cada vez tengo que endeudarme para comprar maquinaria otra vez porque a un antisocial le dio con robarme a mí porque entiende que la policía no hace nada cuando me roban a mí tomó la justicia por sus propias manos y oh sorpresa con él la justicia actuó como no actuó con los asaltantes inmediatamente un cerco en su negocio se atrincheró se tuvo que atrincherar y fue asesinado acribillado por la policía que no lo defendió en el momento en el que él solicitó ayuda entonces podemos llamar un criminal a una persona que hace esto no ahí volvemos al tema de la salud mental ahí de lo que estamos hablando de una persona frustrada de una persona que se frustró y su frustración la esbozó de esa manera que no está bien pero eso es lo que pasó porque no era un criminal era un hombre de bien y de trabajo yo creo que en el caso de iglesia en el caso de lebanista no no espérate la razón por la cual todo el mundo toma con pinzas este caso es Gamaliel el hecho del vecino de él que va a mediar y él le da un tiro en la cabeza si quitásemos esa parte de la historia fueron héroes fueron héroes porque todo el que estaba ahí los que fueron agredidos por él eran personas que lo tenían en su sobra y el mismo caso de los policías que claro fruto de la indignación de ahora ustedes vienen ahora vienen por mí cuando ya yo estoy cansado de denunciar las cosas en el caso de Gamaliel que va dice según como cuenta la familia es una persona que nunca tuvo problemas con él que eran amigos y fue a mediar y eso da a entender que ya Román estaba fuera de sus cabales si lo que pasa hasta cierto punto lo que pasa es que yo pienso que también aquí estamos construyendo un héroe de una hazaña que debe si a lo que más que llega es un símbolo de la protesta es un gran indignado que el dominicano está así de hecho aquí hay ahora mismo el contenido que más engancha es el contenido que expresa o conecta con la indignación ¿por qué? porque hace tiempo venimos en un estado que por ejemplo Brito decía la justicia hizo con él lo que no hizo con los delincuentes no fue la justicia no fue la justicia porque no es justo de ninguna manera lo que pasó de ninguno de los lados ni fue justo lo que hizo la institución del orden con abandonarlo y con no hacer caso a lo que él protestó a lo que él denunciaba ni fue justa la policía el organismo del orden que fue en ese momento aunque tarde aunque mal aunque en contra de lo que en su momento fue una víctima hacer su trabajo porque lo debió hacer con los delincuentes como debió hacerlo debidamente con él sin matarlo porque el problema de nosotros aquí es que esto esto que hizo Camilo debe servirnos para nosotros entender que no podemos esperar a explotar como hizo este banista porque si lo esperamos entonces esta sociedad que ya no aguanta más violencia que ya no quiere más muertos de la pobreza sobre todo entonces ya se convertirá en un en un campo de guerra sobre todo para el que tiene menos poder pero además pero tampoco la policía debe esperar que el ciudadano eso es a eso que me refiero pero yo le pregunto a Camilo tú no crees entonces Camilo que le falló Dios a ese señor porque él era de la iglesia Dios no existe mira chiqui oye todo eso todo eso que usted ha dicho eso es lo que representa el tatuaje o sea es lo que cada uno usted interpreta como lo quieran ver el arte y mira eso que tú acabas de decir es importante porque imagínate que a todo el mundo le dé por volverse un evanista que va a pasar entonces eso es lo que también tenemos que mencionar ha sido muy mencionado en las redes sociales el hecho de que coño necesitamos por lo menos 100 evanistas no 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 podemos defender esas acciones ni podemos verlas como correctas porque por más cansado y por más querellas que él fue a poner aquí hay unos muertos que no van a volver a su casa y esos agentes de policía que quizá la institución no respondió por eso los muchachos tienen su familia y no van a regresar porque quizá ellos lo mandaron ese día pero ellos no son responsables de qué tan mal funciona esa institución y ellos no son la institución ellos nada más los que llegaron ahí perdieron la vida que son inocentes sobre todo ese su amigo el que mencionaron que se acercó y todos porque todos tienen dolerentes estamos hablando de que a él le falló la justicia como tal todo el organismo toda las autoridades todas las autoridades en general no esos policías que específicamente fueron a cumplir con su labor y esa persona que se acercó para tratar de evitar una tragedia mayor Camilo ¿por qué te tatuaste a Valdez Alviso a la otra pierna Héctor Valdez Alviso concepto el dueño del banco central el dueño del banco central el banco central es de Valdez Alviso que nadie sueñe con nada que sube de él que lo hicieron para él porque en este país nadie tiene la capacidad ni la preparación para llevar la economía de una nación que se supone tiene gente preparada y que ha mandado gente a estudiar cualquier parte del mundo pero el banco central pero la ley del banco central la rierra el día que saquen ese hombre de ahí va a ver que sale de este país yo me imagino por eso yo espero que no se muera Valdez Alviso lo que pasa es que el alante Estados Unidos y Rusia entren en guerra y no que Alviso se vaya a la ley de la concentración la rierra con la otra con la izquierda no hay nadie más para su y yo me imagino que él está preparando a su sucesor no hay nadie más para su sucesor la pregunta no, él tiene que estar preparando a alguien bueno entonces digo ¿por qué no hacerse a Valdez Alviso? porque eso es otro de los tantos homenajes que le han hecho a él un hombre altamente reconocido y homenajeado por su trabajo y habría entonces mejor que preguntarle entonces a todos los presidentes por qué que lo dejan ahí porque solo él ese tatuaje porque no, yo me lo hago por la misma razón porque los presidentes lo dejan ¿cuál es la razón? bueno, ellos sabrán o bueno dicen que este país es uno de los más próspero de la región y eso y tú sabes como yo mido la prosperidad de este país bueno, tú vas al supermercado te llenes comidas y la gente comprando pilas de vainas va a un barrio pobre y la gente lo que está en teteo los días de semana un pueblo que está muriendo de hambre no hace esas cosas ministro y eso es gracias a nuestro Dios Valdez Alviso que nada más puede que nada más omnipotente 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 tenemos que prenderle vela Valdez Alviso y crear toda una seta a su alrededor debería deberíamos oye tiene que ser edificado canonizado por la iglesia católica Valdez Alviso a ver que aparece nuestro no es radio por 99.000 es radio la iglesia católico y no es radio la iglesia latina la iglesia católica 市 Gracias.